Muy buenas y suculentos días desde Benicassim. Hoy estamos aquí, como ya habéis visto, con la hecheveria Perlebon-Nunberg para hacer un poquito de mantenimiento de la planta, quitarle las barras florales y reproducirla con las brácteas estas que tiene aquí en la misma vara floral. Y aprovecharemos y quitaremos también estos hijuelos que le han salido en la punta. Y de paso trasplantaremos esta de aquí, para que coja un poquito de tamaño, que es esencial para que no se estanque la planta si no está ahí retenida. Y a mí me gusta que vayan cogiendo tamaño, vamos. Así que nada, voy a plantar la cámara, voy a buscar una macetita adecuada para esta y empezamos con el jaleo. Pues vamos a empezar quitando las barras florales. Os recomiendo que si no tenéis buen acceso para quitársela, como sería este caso de aquí, que moviéndola así un poquito, a ver si puedo, aguantar la planta y moverla hasta acá, la vara floral. Es darle un poquito de juego, como si fuera la hoja de una hecheveria cuando la quitáis para reproducir. Así un poquito de juego. Y ya tendríamos. Pues lo que os estaba diciendo, que he tenido un problema ya técnico, que se me ha desorientado la cámara, se me ha ido hacia la pared. Nada, ahora ya sería cuestión de quitarle las brácteas. Igual que hemos quitado la vara floral, pues como cuando quitáis alguna hojita para reproducir las hecheverias, le dais un poquito así de juego y ya solas van saliendo. Y todo esto nos valdrá para reproducir. De aquí saldrán un montón de perlebon. ¿Lo veis? Sí que sale fácil esto. Y lo vamos haciendo así con todas. Lo vamos desplumando. Las voy a dejar aquí a un ladito y ahora le buscaremos una bandeja para reproducirlas. A ver que vayáis viendo lo que hago. Y así con todas, vamos, que no tiene más misterio. Hay hecheverias que son un poquito más difíciles de sacar estas brácteas que tienen para reproducir. Pero bueno, que no tiene más secreto. Estas salen bastante bien. Hay algunas aquí, perdón, que están secas. ¿Veis? Aquí había una cochinilla. No sé si se puede apreciar. A ver si me enfoca. La veis, ¿no? La cochinilla aquí. Que se mete entre las hojas. Bueno, le dais un poquito de tinta así cuando las veáis. Ahora tendremos que tener precaución con toda esta zona. Que es posible que también tenga más cochinilla. Pero bueno, esto lo voy a cortar ya. Para que me sea más cómodo. Ya si os ha hecho así un bisturí, como os estaba comentando, será más fácil de cortarla. Ahora. Y está igual. La cortamos ya. Con cuidado de no cortaros vosotros. Si usáis bisturí o cúter. Y esto igual. Ahora iríamos quitando aquí todas estas floraciones secas. A ver si tienen semilla. Seguimos quitando estas brácteas. Fijándonos que no tenga ninguna cochinilla, como os decía. Lo veis que aquí se ve todo como está lleno de cochinilla. Toda esta zona de la floración. La verdad que no la había visto. Está ahí bien escondida. Ahí está. Se me ha roto. No podéis ahí ver las cochinillas, como estaban. Pues nada. Esto os lo limpiaré. Que me va a dar un poco más de faena. Y después era simplemente poner en la tierra. Voy a ir limpiando la otra también. Que como veis también tiene ahí cochinilla. Yo normal uso para tratar las plantas jabón potásico. Ya os lo enseñaré en algún vídeo. Y si veo que si la plaga no desiste. Pues ya uso medios químicos. Ya veían sean sistémicos o no. Para acabar con ellas. Esto lo quitéis así un poco. Vamos a ir quitando todas estas brácteas que os decía. Que están todas llenas de cochinilla. Esto lo podéis limpiar así un poco. Si la queréis reproducir. Lo limpiáis un poco. Le podéis pasar un poquito de alcohol. Lo rebajáis al 70. Si no está rebajado. Alcohol etílico. Mirad cómo estaba esto. De cochinilla. Pues nada. Voy a ir limpiando esto. Que me va a dar faena. Para no aburriros. Y ahora seguimos. Bueno pues ya tendríamos la primera limpia. Eso es todo lo que ha salido de semillas. Todas las hojitas de las brácteas. Y ahora ya vamos con la otra. Bueno. Y el. Los dos hijuelos. Que le habían salido en la punta. Y ahora lo que os decía. Ya vamos con la otra. Esta. Si sois seguidores del canal. Lo reconoceréis. Que ya salió en un. En un short. Que por cierto. Es el short más. Visto del canal. Por eso me he decidido también hacer. Este vídeo. A ver si gusta. Y a ver que coloquía está el sitio. Y bueno. Con esta ya nos quedaría. Un poco más. Que. Que trasplantarla. Que ya tengo bastante preparada. Sería. Quitarle todas estas hojitas. Como ya sabéis. Secas. Para que no nos. Produzcan hongo. Ni cochinilla. Que ya habéis visto. Que la cochinilla se pone. Se pone en cualquier lado. Ahora levantáis. Que lo veáis. Un poquito así la planta. Y podéis ir retirando. Las hojas secas. Y dándole mantenimiento. Mantenimiento. Regularmente a las plantas. Porque si no. Son muy. Uy. Perdona. Son muy sustentibles de plagas. Estas. Estas plantas. Perdonadme. Que acabo de llegar al trabajo. Del trabajo. Y estoy un poquito espeso. Que ya llevo días. A ver si va a hacer. Hacer vídeo. Que el tiempo no me lo permite. Y ya tenía ganas. Así que no me lo he podido evitar. A pesar de estar un poco cansado. Pues nada. Dejo hasta aquí un ladito. Y ahora le. Ahora le haremos el trasplante. Y esta. Que es la que vamos a hacer ahora. La dejaré aquí abajo. Que yo creo que lo veréis mejor ahí. Y esta da igual que la otra. Me he dejado estas hojas. Que hace días que las quiero sacar. Pero solo para que la vierais. De lo que le pasa a la planta. Cuando tiene un exceso de agua. Que ha estado lloviendo aquí mucho. Pues así es como se quedan las hojas. La planta inteligentemente actúa. Y va tirando solo algunas. Algunas de ellas. Pero bueno ya. La he dejado. Está bastante seca esta planta ya. Ya lleva unos días. Dos o tres días que no llueve. Y ya veis como está. Y lo mismo sería revisar. Todas las hojas secas. Que se tengan que quitar. Algunas que han quedado por aquí. A mitad de la maceta. Y ya procederíamos igual que antes. Para quitar la vara. Esto está un poquito más complicado. Porque no me deja juego. Que está aquí. El borde de la maceta. Entonces sí que voy a optar por. Cortarla directamente. A ver que lo veáis. Y ahora que sí que me deja moverla. Sería cuestión de darle un poquito de juego. Y ya la quitamos. Esto aunque parezca que no. Ya incluso habiéndolo cortado. Puede llegar a enraizar. A enraizar. Y a tirar un hijuelo. Nosotros lo dejaremos para probar. A ver si resulta. Y bueno. Esta ya. Solo tenía que hacerle eso. La vamos a dejar así ya. Que lleva. Lleva buen recorrido en esta maceta. Y no le va a hacer falta. Que la cambie. Así que la dejo por aquí un ladito. Y vamos a proceder igual que antes. Vamos a ir quitando. Todas las brácteas. Le quitamos también todas las semillas que han salido ahí. De las flores estas. Ahora os enseñaré a ver si han salido semillas o no. Si están polinizadas. Fijaos las cochinillas. Como están aquí también en la otra planta. La otra vara. Cochinilla condonosa en este caso. Y nada. Os voy a poner cámara rápida. Para que no os aburráis. Y veréis como saco también todas estas brácteas. Aprovecho las floraciones estas que hayan polinizado. Y os enseño como lo pongo también en cámara rápida. En un semillero. Para ir haciendo reproducción. ¡Gracias! 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 Y nada chicos. Esto sería. La reproducción. Por hojita. Las brácteas de. Que hemos sacado. Aquí tenéis los hijitos que voy a esperar a que. A que se sequen. Para que no cojan humedad por el corte. Y los enchufaremos ahí en. En un agujerito. Me estaré en un par de días. Después lo que les decía de las semillas. Para comprobar si están polinizadas o no. A ver si. Se ve aquí. Es allí. No, esta no está. A ver si. Vemos por aquí. Alguna. Que tenga semilla. Podéis haber salido. Cosillas. Pero son muy pocas. Justamente. Ahora. Digo. No va a salir ninguna semilla polinizada. Podéis fijar las que están. Están así secas. Y veréis. Creo que se ve bastante bien. Todo eso de ahí serían. Las semillas. Para que quite esto. Que son tan pequeñitas. Y ya tendría. Tendríamos Echeveria. Perlebon. Para rato. Imaginar las semillas que salen solo de una. De una capsulita. Ya. Esto ahora. Ahora lo recogeré. Y lo meteré. En unos sobres. Que me lo guardo. Con el resto de. De semillas. Que tengo ahí. Aquí. Y nada. Voy a enseñar. Como trasplantamos. La otra. Echeveria. Bueno. Ya estamos aquí. Al final. He dejado pasar un día. Para que secara bien. Los cortes. Que hemos hecho. Como podéis ver. Está todo ya bien. Se quitó. Solo ha pasado. Como os digo. Un día. Así que nada. Vamos a proceder. Aquí le pongo. La tela mosquitera. Para que me retenga. La tierra. No se me vaya por los agujeros. Le pongo. Directamente. La fibra de coco. A ver. Que tape bien los agujeros. Le pongo así un poquito. De fibra de coco. Para que me aguante la malla. Y para que me drene bien. Que no se me compacte. Ahí. La tierra. Que siempre filtra. Un poquito mejor. El. La fibra de coco. Alguna vez. Según que planta. Le pongo. Alguna. Piedra al fondo. Pero no. Si la maceta. Es muy grande. Y por ahorrar. Un poco en tierra. Pero. Y para que drene bien. Y no se cuide nada. Pero yo siempre. Suelo poner. Tela mosquitera. Y. Y. Fibra de coco. Vamos. Me da sensación. De que. Si pongo piedras. Como que. Retiene. Demasiada humedad. Y ahora. De ella. Sería. Llenar la maceta. De tierra. Directamente. Yo. Uso. Una tierra. Que. Compro. En el. Que suelo ir. Que me gusta. La composición. Que tiene. No es demasiado mineral. La verdad. Que no. Para cactus. No va bien. Esta. Esta tierra. Tan así. Pero para el resto. De suculentas. Y plantas clasas. Me va. A mi me va. Perfecto. Y ya os diré un día. Si queréis. Un poco. En que consiste. Este. Sustrato. Pero como os digo. Es bastante. Vegetal. Y creo que me he pasado. Porque no he mirado la planta. Lo que me va a ocupar. Ya. A ver cuanto. Tiene aquí las piedrecitas. Ya como veis aquí tengo. Otra reproducción. Que puse. Que ya he cogido aquí. Enraizado. Ahora no me acuerdo cuál es. La tengo identificada. Creo que también le dicen. Tomentosa. Lo que no estoy seguro ahora. Ya cuando lo sepa. Os lo digo. No sé si es un tipo de. A ver. Me sale el nombre. Bueno. Ya os lo diré. Vamos al lío. A ver si sale. Y como podéis ver. Esta. Esta. En esta maceta. Ya estaba. Muy bien enraizada. Tampoco le voy a quitar mucha tierra. Simplemente le quiero dar espacio. Fijaos aquí. Las mallitas que tenía. Esta maceta. Y nada. A ver si. Le quito un poco de tierra. Esto es ir jugando. A ver. Pues la medida justa. Hay veces que parece que. Va a salir. Un poco enraizada la. La planta. Como era este caso. Yo me creía que. No iba a estar tan enraizado. Pero viendo. Que está así. Pues nada. Ya es acomodarla. En su nuevo sitio. Aprovechamos. Ahora que está accesible. Para limpiar. De malas hierbas. Y ahora ya. Buscarle. La posición definitiva. Que queremos. Y rellenar con tierra. Suido. T 거지. Tu puedes. Puede. Ya es. Puede. Suido. que me he quedado callado que estoy aquí concentrado ya se me está cayendo la tierra por fuera pero bueno, esta estaría casi ya vamos un poquito más de tierra y ya la tendríamos sería darle un poquito de agua para que se asiente si la época o las condiciones lo permiten condiciones climatológicas y bueno, si lloviera pues casi que mejor así esto le vendría de lujo una llovidita ahora que no sea muy fuerte ponemos un poquitín más de tierra aquí que nos ha quedado un agujero le añade unas piedrecitas de akadama que si no sabéis lo que es son unas piedrecitas que se usa mucho en el tema de bonsais es que tengo la mano hecha un cristo pero bueno y este es mineral le va muy bien a cuando se va descomponiendo poco a poco y con el agua le va muy bien a las suculentas me lo recomendó un amigo Pablo que es el primer suscriptor del canal ya lo he dicho en algún vídeo y si la verdad que la sensación de que de que le da bien le va bien a la planta y bueno esto ya estaría esto ya veis como ha quedado esta hojita esperaremos a que se seque que está un poco fea pero bueno y ahora ya os enseño que si no se me va a hacer el vídeo súper largo lo que es el tema de de la reproducción que hemos hecho aquí por hojita y vamos a meter los dos hijuelos que sacamos que es pues nada enchufarlos así directamente y ya cuando estén enraizados pues lo sacaremos de ahí tampoco me interesa que estén mucho mucho tiempo ahí metidos a ver si consigo enfocaros y como también se me han caído esta crásula perforata que ha pasado una de las perras y y me ha pastido un par de plantillas así que también la vamos a poner aquí para que se vaya cogiendo también pondremos estas hojitas de calanchoe tomentosa esta es la maruma que también estaban al lado de la crásula en la misma maceta y lo que os digo ha sufrido un percance pero no hay mal que por bien no venga así que a ver si sacamos unos cuantos calanchos también y esta aquí pues nada al final me he quedado sin agujeritos vamos a poner a ver donde hay un poco de espacio vamos a poner juntas estas dos y ya meteremos esta de aquí que es de la la mesa del hombre chocolate so tier así aprovechamos los espacios y que se vaya reproduciendo y aquí me he reservado también que probaremos como os había dicho nos vamos a clavar aquí en una esquinita a ver si hay suerte y alguna de ellas esta incluso con floración la floración ahí se abrirá y todo y este a la cual de la parte abajo está y nada aquí tendríamos ya todo todo el vídeo hecho espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente que lo hayáis disfrutado y nos vemos y nos vemos que lo hayáis disfrutado y nos vemos Gracias.